10-4-1, Ruta 9 Sur, Pasado Vertedero, Rx-1. 10-4-1, Ruta 9 Sur, Pasado Vertedero, Rx-1. 10-4-1, Volcamiento, Ruta 9 Sur, Pasado Vertedero, Rx-1. 0-4, Volcamiento, una persona atrapada. 10-4-1, Volcamiento, una persona atrapada. 10-4-1, Rx-1. Conforme, Rx-1-103-3. 0-5, Ruta 9 Sur, Pasado Vertedero. 0-4, Volcamiento, una persona atrapada. Salmo se dirige. 10-4-1, Volcamiento, una persona atrapada. 0-5, Rafa 9 Sur, Pasado Vertedero, Pasado Vertedero, Pasado Vertedero, Pasado Vertedero. Gracias.